¡Aquí está la carcelera! Arrancamos con la cartelera del fin de semana y estos son los eventos para el viernes 13 de febrero. A la 1 de la tarde, ponle a la Zeta Almar que recibe al PSV Eidoben de Andrés Guardado, donde podrás ver cómo el mexicano se ha ganado el corazón de los holandeses. A las 7.30 de la noche, baila Zamba con Ronaldinho. Cuando el Querétaro reciba al superlíder general a la máquina cementera de Cruz Azul. Para el sábado 14, estas son nuestras recomendaciones. Es día de los enamorados. Así que enamórate de las hermosas pelirrojas escocesas cuando le pongas al St. John's Stone, que recibe al legendario Celtic Glasgow a las 7.45 de la mañana. Para las 9.30, enamórate de las aficionadas alemanas. Cuando sintonices el Bayern Múnich, que buscará seguir como líder de la Bundesliga cuando reciba al Hamburgo. Para la noche, disfruta del Atlas contra Pachuca, donde los rojinegros buscarán sumar de a tres puntos para llegar a la cima de la tabla general. Para el domingo 15 de febrero, estos son los eventos a seguir. Siguete enamorando, pero ahora de las aficionadas holandesas. Cuando a las 9.45 de la mañana le pongas al Ajax contra el Tuente, donde el mexicano Tecatito Corona tratará de seguir brillando con sus bellas anotaciones en la Eredivisie. Al mediodía, ponle al fútbol español, que tendrá sabor mexicano, cuando los hermanos Dos Santos se pongan la del Villarreal para enfrentar al rayo vallecano de Javier Aquino, que esperemos juegue, aunque sea unos minutitos. Y para cerrar el fin de semana, duelo directo por la lucha por el no descenso, cuando el Guadalajara reciba al Veracruz en la cancha del OVNI Live a las 5 de la tarde. Esta fue la cartelera del fin de semana.